Bienvenido a Buenos Días Cripto. Yo publico todos los días videos sobre criptomonedas puntual y confiable como un reloj suizo. Aquí desde Alemania, me llamo Ronnie Rorick y si tú no estás suscrito a mi canal ahorita, ve para abajo, suscríbete y activa la campana para no perderte ninguno de mis videos donde tú puedes realmente aprender mucho, mucho, mucho sobre las criptomonedas y más que nada ahorita como estamos entrando en un mercado alcista muy importante. Además, puedes ganar aquí cada lunes 50 dólares en Bitcoin. Entonces, no te lo pierdes. Suscríbete y si ya estás suscrito, dame un like antes de que te lo olvides o que ves algún otro video. No te vayas sin like, por favor. Gracias a toda la gente que todos los días me están dando likes. La verdad, tengo muchos, muchos likes en comparación con los, digamos, pocos suscriptores que tengo, pero vamos creciendo. Entra también en mi grupo en Telegram. Tengo un canal y un grupo en el canal. Nada más escribo yo. Tienes toda la información sin otras distracciones. Y en el grupo vas a encontrar mucha, mucha gente de toda América Latina y el resto del mundo que también tienen mucho, mucho, mucho conocimiento y se ayudan entre ellos. Y exactamente eso es lo que quiero hacer. Hoy te quiero hablar sobre Ethereum. Si tú tienes Ethereum, definitivamente tienes que mirar este video o si quieres invertir en Ethereum, míralo hasta el final. Vamos a entrar inmediatamente al mercado. Hoy Bitcoin en números verdes. Números verdes como ayer. Mira, la dominancia de Bitcoin se mantuvo más o menos igual. Ya pasó de esta resistencia de... Había una resistencia de 10.900. Ya pasó. Hay que ver si la puede sostener. Y te digo, 11. Hay otra resistencia. 11 también es como un número donde mucha gente tiene un orden, una orden de ventas. Es como una marca psicológica, ¿no? Y vamos a ver si los toros son suficientes fuertes. Tengo aquí también un poco mi canal, mi canal ascendente que estaba yo pintando y más o menos Bitcoin sí se está moviendo dentro de este canal. Vamos a ver, vamos a ver qué está pasando. En las próximas horas tenemos que... Aquí tú estás viendo que la volatilidad es muy, muy, muy pequeña. Yo aquí, si tú me sigas en el canal, tú sabes que yo he hablado mucho de las bandas de Bollinger, Bollinger Bands. Y si estos Bollinger Bands se... Bueno, ahorita, ahí están. Si están muy, muy estrechos, hay un movimiento fuerte. Porque la volatilidad baja y baja, baja y ya no hay mucho movimiento, no hay mucho volumen como ves aquí y ya después. Tiene que pasar algo porque la gente está aburrida, la gente ya quiere acción. Los que han acumulado, han acumulado. Los que tienen dinero en la mano y quieren comprar, quieren comprar, no han hecho nada. Entonces tú ves cuando se están aquí estrechando, siempre hay un movimiento bastante fuerte. Si tú, por ejemplo, ves aquí también, se estrechan, se estrechan y pum, había esta caída. Y te lo podría enseñar aquí también. ¿Ves? Están muy estrechos y hay una subida. Entonces, en este momento estás viendo los Bollinger Bands. Están bastante fuera y no creo que hay un gran movimiento. Yo creo, y por eso aquí yo te hice este canal. En este canal vamos a seguir moviéndonos, vamos a ir porque tú ves también aquí el volumen está descendiendo y eso no es nada, nada, nada bueno. Si tú ves que el precio está yendo a un lado y el volumen está bajando, realmente es una señal. Que el precio va a bajar, ¿sí? El precio va a bajar. Entonces, mira, si tú ves aquí, bueno, la resistencia aquí que yo he visto porque tenía varios puntos aquí a corto plazo y a largo plazo también, obviamente mucho más en 10.600 por ahí. Ya ves aquí uno, dos veces ya ha confirmado ya. Ayer me ahí me puse un rebounds. Pues, ponme la palabra otra vez, ya me lo olvidé. Yo creo que vamos a movernos en este canal todavía. Y de hecho te puse hoy un saqué del internet de Google, ¿sí? Puedes entrar, entras, padrones de trading y ves todo. Cuando tú ves aquí un canal ascendente, ¿ascendente? Así se llama. Realmente tomas aquí esta distancia y si sube, si sale para arriba, esto es el precio a que podemos llegar. O sea, si eso es lo mismo para abajo, ¿no? Para abajo podemos llegar a lo mismo. Pero, si tú tienes esos padrones aquí y tú ves que el volumen, el volumen está bajando, como lo ves aquí, Entonces, realmente es muy probable que el precio va para abajo. Va para abajo, entonces sí podríamos regresar aquí a los 10.000 facilito, facilito. Entonces, cuidado con eso. Yo no he abierto ninguna posición, por eso no te he enseñado nada. No, sí. Bueno, posiciones pequeñas, sí, las tengo en Binance, tengo algunas también en KuCoin, en Hotbit, en algunas otras bolsas donde tengo diferentes monedas. Pero así, una gran posición en Bitcoin no he abierto todavía. Ayer te lo dije también. Yo todavía no me siento seguro porque no sé hacia dónde va el asunto. Y yo prefiero de entrar después en, no sé, 11.2, 11.3, cuando ya sabemos que vamos más para arriba. Y, de todas formas, vamos a subir a 100.000, 150.000 porque debo arriesgar ahorita mi capital. Nada más lo que yo quiero que tú miras aquí. Mira, si tú ves aquí esos wicks, ¿sí? Tú ves esos wicks, tú ves aquí como un martillo. Como un martillo, tú sabes, entonces, eso es realmente un punto, una resistencia muy fuerte. ¿Por qué? Porque estás viendo las velas, ¿sí? Las velas. Te los voy a explicar rapidito. No quiero darte un curso de trading, no quiero animarte de hacer trading, porque realmente, si no sabes hacerlo, vas a perder dinero. Si no sabes poner un stop loss, vas a perder dinero. Si no sabes leer los indicadores y más o menos adivinar a dónde va el precio, vas a perder. Pero te lo explico. Aquí ves los wicks, ¿sí? Los palitos, ¿sí? Mira, el palito más arriba, ¿sí? Este quiere decir, y aquí lo ves, es el H, ¿sí? Número H. Dice el high. Eso es, aquí tenemos una de cuatro horas, ¿sí? Aquí habla esta vela de los precios de cuatro horas, que ya pasaron cuatro horas. El palito más arriba, ¿sí? Es el precio más alto que en estas cuatro horas se ha negociado. Aquí abajo, el palito, donde está más abajo, es el precio donde más, donde menos se ha negociado en estas cuatro horas. El cuerpo de la vela es el precio con que se inició o se terminó. Y abajo también, el cuerpo es el precio con que se inició o se terminó. Cuando el precio en que se entró a esas cuatro horas es más bajo que el en que salimos, en que cerramos esas cuatro horas, entonces la vela está en rojo. Quiere decir que hemos bajado de precio, hemos salido con un precio menor al que hemos entrado. Sí, el precio con que hemos entrado en esas cuatro horas es menor al que hemos salido. Es decir, que subió el precio, entonces la vela está verde. Espero que no era muy enredado y lo has entendido, pero todo eso lo puedes encontrar en YouTube, en Google. No me necesitas a mí para explicártelo y tampoco tienes que comprar un curso costoso. Todo, todo, todo en cuentas. Ahí ya, perfecto. Ahora, bueno, ya TradingView hemos visto. ¿Qué ha pasado? Bueno, aún y cuando yo siempre te digo que tengas cuidado y que no entras aún en el mercado mucho menos apalancado, tienes que entender que en BACT, una empresa que ofrece instrumentos financieros basados en Bitcoin, en diferentes criptomonedas, tiene un volumen como nunca antes, como nunca antes subió por 36%. 36%, ¿sabes cuánto es eso? Ellos están manejando, no millones, no cienes de millones, están manejando billones. Y si ellos, su volumen diario de futuro sube 36%, es algo importante. Quiere decir que mucha gente está metiéndose en este mercado. ¿Y tú crees cuál tipo de gente toma dinero y entra en un fondo de inversión en Estados Unidos para comprar Bitcoin? ¿Alguien? ¿Alguien? ¿Crees que son gente que lo hacen porque quieren vender su dinero? ¿O son gente que no saben qué están haciendo? Pues entonces, follow the smart money. Follow the smart money. Sigue al dinero inteligente. Yo sé que hay mucha gente todavía que te dicen, no inviertas en Bitcoin, que vas a perder. Mi primo también perdió, que no, que es una estafa, que no te lo crean. Y aquí ves gente metiendo billones. Smart money. Follow the smart money. Y aquí, DeFi Risk. Yo hoy en mi grupo he visto, también estaban hablando de Cream. ¿Sí? Yo no estoy contestando mucho, pero leo muchos, muchos, muchos de sus mensajes. Y desde aquí, felicidades porque estoy pidiendo que hay tanto conocimiento. Y realmente es lo que quiero. Yo no quiero así ser el guru que te explica y te dice cómo están las cosas. No. Yo quiero aquí crear una comunidad que, entre ellos, que nosotros todos aportamos aportamos y creamos una comunidad de pura gente que entiende el juego atrás de las criptomonedas y se crea un patrimonio por haber entendido qué está pasando, por no haber escuchado a todo el mainstream media, a todos los que te dicen en la televisión, los gobiernos, las instituciones. Si no, si han hecho su propio plan, yo muy agradecido contigo, muy, 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 un privilegio para mí. ¿Sí? Muy honrado. Me siento que me estás siguiendo, que usas mi espacio, mi plataforma aquí, básicamente, mis grupos para tú educarte y para tú también buscar una mejor vida. Y la verdad, sí, nuevamente, felicidades a toda la gente que ya han tenido, están aportando grandes conocimientos y también a los que entran aquí a aprender. Muchas gracias. Y vamos a hacer mucho, mucho más. Voy a trabajar mucho más duro para darte más y más valor. En fin, han hablado de Cream, ¿sí? Y aquí dice, Cream Finance ha desplomado 70% en tres días. ¿Por qué? Porque en su Liquidity Pool había un error en el código. Imagínate. Y eso todo es posible. Tú tienes que entender que, y yo te digo honestamente, la gente toda está hablando de Yield Farming y de Mete Aquí y de Sushi y de Kimchi y de Yearn Finance y de ahorita tantas cosas que han salido. Pero te digo honestamente, yo no meto gran cosa allá. Yo lo hago para probar y para ver y también lo estoy revisando en esos proyectos. Pero yo nunca en la vida pondría ahí, por ejemplo, 50% de mi capital para que trabaja para mí. ¿Por qué? Porque puedes perder 100% de tu dinero. Allá sí hay un código equivocado. ¿Cómo va a pasar con el primer DAO de Ethereum? Ethereum. Acuérdate, si tú no lo sabes, hay algunas personas que están más tiempo aquí. Realmente hay Ethereum Classic y hay Ethereum. Ethereum Classic constantemente tiene problemas porque le están haciendo ataque 51%. Si no sabes qué es, entra en Google, pone ataque 51%. Y sigue persistiendo. Pero te digo, ¿sabes por qué Ethereum Classic y Ethereum? Porque habían hecho un código, un error en el código y un hacker encontró este código y programó este, era como una organización de varias personas descentralizada, la primera. Y se encontró una posibilidad de que él pueda decidir en qué se invierte dinero. Pero, obviamente, él solo invirtió el dinero en su propia cuenta bancaria y se robó todos los Ethereum. Y por eso, Vitalik Buterin hizo un fork y hizo de Ethereum Classic Ethereum. ¿Ya ves? Entonces, no que muy descentralizado, que muy, que no, que nadie nos puede quitar nada. Pues, ya ves. Bueno, en fin, es un gran riesgo. Es un gran riesgo. Y si tú quieres al 100% estar seguro, seguro, seguro. Bueno, 100% no, pero muy seguro, compra Bitcoin. Compra Bitcoin, si dices Bitcoin, sube muy poquito. Bueno, entonces aprende el trading, haz trading apalancado. Y puedes tener también, pues, por ejemplo, usas un apalancamiento de 25 Bitcoin, sube 100%. Entonces, tu moneda Bitcoin que tú tienes, sube 2.500%. Porque 10%, 100% por 25 son 2.500%, ¿no? Una multiplicación por 25.000, ¿quién inviertes 10.000 dólares por 25? 250.000 dólares, ¿sí? Y te quedas en este puerto seguro de Bitcoin. Se puede hacer. Bueno, en fin. Aquí, una noticia de nuestro amigo, Rich Dad, Poor Dad, para el rico, para el pobre, Kiyosaki. Él dice, el nuevo desplome de Bitcoin, aquí hablan de la vacuna, va a ser una gran oportunidad de compra, ¿no? Entonces, él habla aquí, ya está diciendo, también previendo un pequeño, una pequeña bajada del precio de Bitcoin. Y te dice, pues, bienvenido, buena oportunidad de compra, ¿sí? Bueno, y ahora te dije, quiero hablarte de Ethereum. Mira, Ethereum ha hecho una, un gran paso. Ya inició aquí un cambio en su código. Yo te había dicho, quédate hasta el final del video, te voy a hablar de algo muy importante de Ethereum. Mira, para que entiendas, Ethereum básicamente es un sistema que se creó y es un open source. Open source, un código abierto. Es decir, cualquier persona puede entrar, puede usar este código, puede modificar el código. Ok. Tienen aquí una plataforma que se llama GitHub. GitHub, aquí ves muchas, muchas, muchas empresas, muchos proyectos que muestran aquí sus códigos. Tú puedes ver el código, puedes ver si el código tiene algún error, puedes descargarte el código si eres programador, puedes modificarlo, puedes hacer propuestas y demás, ¿no? Y ahorita entran en la fase 2, o fase 2 no, ahorita están en la fase 0 a 1, creo, y van a implementar Ethereum 2. Es decir, Ethereum 2 ya no funciona en base al proof of work, como el Bitcoin, por ejemplo, que los mineros tienen que hacer el trabajo para validar las operaciones, sino el proof of stake, que es decir, tú como miembro de la comunidad que hace staking, que tiene, aquí son 32 Ethereum, si no me equivoco, si tú tienes 32 Ethereum, se te considera el derecho de validar tú las operaciones, porque se supone que tú tienes tantos Ethereum, tú tienes un tenet, entiendes que la moneda es segura para que sube de valor y que no quieres perder tu dinero, y entonces te permiten de validar las operaciones, ¿por qué? Estoy confiando porque quieres que la moneda sube y no baja, y no vas a engañar, ¿no? Entonces todo eso están implementando, pero ¿por qué te lo digo? Tú como inversionista tienes que entender que miles o millones de personas van a comprar Ethereum, lo van a meter en el staking para poder validar operaciones y para obtener más y más y más Ethereum. ¿Por qué? Porque obviamente eres una parte importante de la red, tienes el poder de ser parte de la validación, contribuyes con el proyecto, y aparte ayudas de que hay una sobredemanda de monedas, porque tú haces el staking, tienes tus monedas guardadas, por lo tanto hay mucha gente que quieren estas monedas, quieren comprarlas, y quieren hacer este staking, por lo cual el precio va a subir, y tú como inversionista y persona que hace staking, pues tienes una doble ganancia, porque por el staking obviamente recibes tú beneficios, por un lado, por otro lado el precio de Ethereum va a subir muchísimo, porque ya no hay muchos Ethereum, o hay mucho menos Ethereum en el mercado, porque todo el mundo lo está dentro en su billetera de staking, ¿sí? Entonces, yo creo, yo veo, tú sabes si tú me sigues aquí, yo he dicho, yo veo Ethereum a 10 mil, a 15 mil dólares, sin problema alguno, pero ningún problema, ¿sí? Entonces, tómalo en cuenta, es también una opción muy, muy, muy importante, y interesante, y segura, pero, pero, yo te voy a decir una cosa, y esa es mi opinión personal, para Bitcoin, no hay un reemplazo, no hay un nuevo Bitcoin, nunca habrá un nuevo Bitcoin, no te dejes engañar, pero, hay muchos proyectos que hacen lo mismo que Ethereum, ahorita inclusive hay Polkadot, Polkadot, que ofrece soluciones muy similares, y cross-chain, es decir, que diferentes blockchains a través de Polkadot, se pueden comunicar, y eso Ethereum no lo ofrece en este momento, obviamente van a trabajar también en una solución, pero ojo con eso, ojo con eso, ¿sí? Porque puede ser en algún momento, por tan grande que es Ethereum, por tan bonito, que la gente dice, Adiós, ahí nos vemos, ¿sí? Acuérdate de una cosa, no importa cuál moneda, o cuál solución existió primero, acuérdate bien del iPhone, Apple hizo el primer teléfono en el mundo, no, había Nokia, había Motorola, había Ericsson, ¿tú te acuerdas de Ericsson? ¿Sabes qué es Ericsson? Nadie se acuerda hoy de Ericsson, eran los primeros teléfonos en el mundo, entonces, yo lo veo muy, muy, muy reservado, y sí, dicen Ethereum, y puede subir mucho, y yo también lo creo, sin embargo, existes de riesgo, existes de riesgo, no soy evidente, no sé como los otros YouTubers que te dicen, que no, que mira, que... Eso es así, yo simplemente, yo te digo que a mi punto de vista son los posibles escenarios, y ahí tú creas tu propia opinión. Muchas gracias por hoy, si este contenido te gustó, ponme un comentario, ¿tú crees que Ethereum va a persistir por la gran seguridad, por la gran comunidad que tiene, o tú crees Polkadot, o otros proyectos de smart contacts, de contactos inteligentes, pueden acabar totalmente con Ethereum, realmente me gusta, me gustaría mucho conocer tu opinión, entra en mi canal, en Telegram, en mi grupo en Telegram, déjame tu billetera, para tú, a lo mejor, ganarte los 50 dólares, el próximo lunes. Muchas gracias, te veo mañana, cuando una vez más te digo, buenos días, inscrito.